En estos momentos el juez segundo de sentencia acaba de emitir un fallo condenatorio contra el youtuber José Roberto Silva Rugamas. El juez mantuvo la calificación jurídica por el delito de desacato y lo condenó a tres años de prisión, pena que será sustituida con 144 horas de trabajo de utilidad pública. El youtuber Silva tiene otro proceso abierto que es de expresiones de violencia contra la mujer, por lo que continuará detenido en los próximos días. En estos momentos el exdiputado Jorge Chafik Handel dará unas declaraciones. En primer lugar me parece ser de que se ha logrado algo que nunca antes se había logrado en el tema de que no se puede ocupar lo que está en el derecho a la libre expresión que está garantizado en la constitución, que está garantizado en la constitución, no se puede ocupar libremente porque a mí me da la gana decir cualquier cosa. ¿De acuerdo? Eso me parece ser que es importante, aunque la sentencia sea lo que ha dicho el señor juez. Ahora, me parece ser que sí, que faltó todavía evaluar el tema de las acusaciones que se hicieron ahí, que eran para mí el punto central del por qué yo puse la denuncia. Él me acusó de ser el que paga las maras para asesinar diputados, perdón, para asesinar policías y soldados, que en esa época estaban bastante, ocurriendo bastante. Entonces, ese era para mí el punto central. Sin embargo, si ha logrado una, vamos a esperar cómo evalúa también, hace su evaluación la fiscalía y si va a proceder o no a pedir la revisión del caso. Pero sí es un veredicto condenatorio por el ilícito penal de desacato, le condena a tres años de prisión, pero al mismo tiempo también le reemplaza esos tres años de prisión a trabajo de utilidad pública. ¿Se establecieron también los verbos rectores, según lo que ha dicho el juez? Se establecen los verbos rectores, lo único que el juez hace bastante mención en cuanto a que los verbos rectores del delito de violencia contra funcionarios son bastante iguales o bastante similares. Entonces, como que si no hay una claridad por parte del legislador respecto a la diferenciación de esos verbos rectores, así está establecido en nuestra ley y el señor juez ha sido muy claro en expresarlo de esa manera. ¿El diputado va a continuar detenido por el otro proceso? Debo de entender que él sigue detenido por el otro proceso que tiene. De esa manera, el exdiputado Jorge Chafik Handal asegura que está satisfecho con el resultado, con el fallo, a pesar que apenas fue de tres años la condena, pero él dice que se ha sentado un precedente con respecto a este caso. Gracias.